¿Algún sitio de España para irte cuando la situación lo quiera? No, no tengo pensado nada, la verdad. Ojalá se dé, ojalá se dé. Me encantaría ir a España, la verdad. A ver, vamos a subir a esta torre de vergas. Wow. Oh, necesitamos turnos también, así que vamos a movernos de acá. Y después vamos a mirar cruzando el río. Barrio chuelo, lago, lo que sea. Mmm. Cómo odio tener que matarlos así, boludo. Tengo que hacer la misión. Mi problema es que no quiero usar Sniper nunca más. Quiero tener esa tranquilidad mental de... Oh, no tengo que tocar Sniper nunca más. Es como hermosa la sensación, ¿viste? No tengo que tocar Sniper nunca más. Oh, una cosa así se siente. Y tengo que venir con esta pija, boludo. Oh, este pibe está ganando un cumpleaños muy duro. Este era el chabón perfecto para hacer esa quest. ¡Opa! ¡Poludo, por supuesto! No se maten, no se maten. No, soy un idiota. Soy un imbécil. Hay una MP7 a la derecha. ¿Qué mierda está pasando acá, boludo? Sí, let's go. ¡Al fin! ¡Dios! Me saqué esa mierda de quest que me tuvo que haber durado dos minutos, boludo. Al fin, boys, Dios. ¡Oh, my God! Batcher GZ, gracias por tu prime, amigo. Bienvenido a la familia. Estoy seguro que me van a matar, pero... Páquenme, que me maten. Vamos a cambiar de arma. Ya no aguanto más esta mierda, boludo. Ya, ya está, ya está. No quiero saber nada de nada. Oh, no sé a mierda de acá. ¿Qué misión es? Eso es la de matar gente a 45 metros con bolt. Tenía los huevos al piso de una manera, amigo. No te das una puta idea. ¡Woo! ¡Es un paro, guada! ¡Wa, guau, guau! ¡Woo! A ver. ¡Bum! ¡Bum! Esto es mi retrá. 8.55 normales. ¡Dogshit! ¡Opa! ¿Veo un Bitcoin ahí? ¡Yeah, boy! ¡G! ¿Y qué? ¡G! Bueno, activaron G, que es el lado contrario donde estamos nosotros. Podríamos cagonearla muy tranquilamente. Irnos a la mierda y fue. Podríamos hacer eso. Hacemos un poquito de dinero. Nos vamos. El crimen perfecto. O... Podríamos quedarnos a comer un poquito de pija. O a matar a alguien. Bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Desquete! 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 Muchas gracias por el Prime, chabón. Bienvenido a la familia. ¡Desquete! Gracias por usar tu Prime acá, hermano. ¿Qué mierda dijiste de mi mamá? ¡Oh, oh! Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es... ¡Oh, mierda! Ey, chill the fuck out, my man. Chill the fuck out, little bitch. ¡Víjus pídarasa! ¡Víjus pídarasa! Ok. El polvo con polvo, baby. O... ¿Eh? ¿R? ¿What? Bueno, hay muchos riders, boys, ¿eh? Muchos. Y este hijo de remil puta que está abriendo las cosas no se hace cargo de sus riders. Entonces yo tengo que lootear todo cagado. Por este... Sorullo. Guay. Ok. Este pibe está abriendo todo. Simplemente está abriendo todo. Pero no pelea con los riders. Es muy raro el chabón. Abre todo, pero no pelea con riders. Weird, motherfucker. Ok. Time to get the fuck out of here, my man. Es medio croto el que está porque claramente no revisa nada. Pero bueno, no tengo ninguna intención de pelearlo en este momento. We will be going. We will be going. Ok, let's go. No! We will be going. We will be going. We will be going. No! Listo Express Farming Vamos a salir de aquí ¡Muy bien! ¡Estamos de venir! ¿Te escuchas? A ver Necesitamos solamente Un kill de un par de scabs A lo sumo y nos vamos No quiero problemas Con nadie A menos que me quieran dar El tiro de los 100 metros En la cabeza Entonces si quiero problemas De otra manera No quiero tener problemas Con nadie Parararatam 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 ¡Ah! ok now we get the fuck out of here my man ok uh Uh, let's go. A ver, ¿dónde verga estamos? ¿En el peor spawn de todos? Fuck yeah, bro. No, ya empezamos. Listo, empezó la cagada. A partir de ahora, nos vamos a la mierda. Ese pedazo de hijo de mil putas tiene una buena bala, estoy seguro. Y está campeando Peer Boat. Vamos al horno, pues. Oh, fuck. No. A ver si hay algunos ángulos de donde puedo. Y hola. Oya. Estuvo divertido ese tiro, boludo. Gracias. Uy, va a ser difícil irnos de acá. Va a ser difícil irnos de acá. Muy difícil irnos de acá. Vamos a agitarlo un poquito. Piense que lo vi. ¿Saliste por el muelle? El muelle está al 100% descubierto de donde me están viendo. Literal. El muelle está al 100% descubierto. Y además nada nos asegura que esté abierto ese barco de mierda. Oh, oh. Eso no es bueno. No sabía que iba a pasar eso. No. Dale a tu cuerpo a la gría, Macarena. ¿Sabes lo que estás buena? Dale a tu cuerpo a la gría, Macarena. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Me pego. Me pego. Me pego. Me pego. Estaba campeón de hijo de remil. Puta. Ojalá que te rompas un tobillo. No, mentira, mentira, mentira. Amigos, si les gustó el video, déjenle un like, por favor. Suscríbanse al canal y activen la campanita con todas las notificaciones para enterarse de los videos. Y también, si pueden, déjense un comentario. Esto ayuda al algoritmo de YouTube y así llegará más gente para mejorar mucho los videos. Ah, y acuérdense que si tienen una suscripción de Twitch Prime, se pueden suscribir gratis a mi canal de Twitch. Ahora sí los dejo seguir disfrutando. Oh, damn. Ok, hagamos una cosa. Uh, esto tiene olor a mierda, pues, eh. Esta tiene olor a caca. ¡No! Uh, menos mal que la cancelé, boludo. ¡Oh, my God! Holy fucking shit. Sopardo 26. Gracias por tu Prime. Bienvenido a la familia, Sopardo. Man, man. Thank you. Oh, my God. A ver si está la camioneta. La camioneta está, boys. Ya está. No hay nada más que pensar. Vamos a la activación. Esperamos ahí y nos vamos. A ver. Vamos a esperar acá. Hasta 38 minutos tenemos que esperar. Ah, no me preocupes por lo que sea conmigo. Era re vendido el chaval. Oh, 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 tarjeta red. Mi primera red del Wife. No puedo ser mi primera red del Wife. La puta que te parió, Torr. Nunca me das red. Nunca. Después están todos los videos de estos boludos. Oh, look at what I found. Levantan una piedra. Oh, it's a red keycard, man. Se tiran un pedo. Oh, I just shot a fucking red keycard again, man. Wow, wow. Todos sacan una puta red keycard de cualquier lado, boludo. Yo le abro 550 mochilas, 227 cuartos marcados. Mato 727 kilas y 493 voces, boludo. Nunca saco una puta red. Oh, me estoy volviendo loca, amigo. Lo te zorra en todo el puto tiempo, amigo. No sé cómo pija conseguir esa tarjeta de mierda. Viene Dani Loco, boludo. Nivel 20 en el ará. No me jodas que termina así esto. David, gracias por los cinco meses de tier 2, chabón. No me jodas que esto termina así. Please, meteme. Please, please. Get the fuck out. Get the fuck out. Get the fuck out. Run, bitch. Run. No, tengo el ping muy alto. Tengo el ping muy alto. Me va a patear de nuevo. Sí, me va a patear de nuevo. Me va a patear de nuevo. Me estoy con ser de mierda, boludo. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué me haces esto en el último mapa? No lo puedo creer. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Sí, dale, 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 dale. ¡Dale, dale! ¡Saca a mí de aquí! Veamos. The Guide. Un puto intento. Si eso no se merece un like y una suscribida y un prime en este canal de Twitch, no sé qué lo hace, ¿eh? ¿Qué nos dan por esto? 26k de dólares, 22k de expo. Delicioso, amigo. Delicioso. Sí, dame eso, por favor. Dame eso, please. Ok, let's go. Ahora sí, estoy contento. Dale, suerte, no va. ¡Qué timing! ¡Qué timing! ¡Gracias!